Música 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 Re, jarzare, jarzave, re, gozze vine a kare Digo, sema, eto vape, aiko etan en ile De-aiko sekusi, aya, poаюсь esko ai-sa A-a-a-a- ningoo vaja isha, naika touti a juga הדat Entocè ningoo ipona, amo protections bebe Jardiró por Tetepe, dame esa canenda La unión hace la fuerza, pupe ante la Oicoba Esta vela ligadora, y a bañanes hundir La yunta mantereí, nunca trae cosas buenas Roque y ajendi de escuela, hay pitú puce de huir La yunta mantereí, nunca trae cosas buenas Hay coyerita antes de más años, seré coberta y pío de mí Y por adentro ya yo voy, sin dejar el mango seguir A recorrer al mundo entero Barrio por barrio, todeta hay que Se envade el agua este río y menos No se me hagan ante Oyupé Si hay humil y van a topar de ir Aquí irritante a ver Delica de esa sea de coba De pasatiempo siendo hay goce No se me hagan ante Oyeupé Que se puede ir para soportar Añeja, Ata, Marojé Ya Ja Ajeja, I readable De falcerá A dios se ama, adios cama Yaroja llama En libertad Alba En libertad En libertad Música 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 De coja de gina, lucero, naciente de esa pepa, peamó y bate A cheja de gina, un pobre inocente, en dereje, oico, baitaro, baité Siendo ahí cojado, y mamá de payapota Chega de cubano, a paulina, yuki Ande a más día, leico, me ingrata Chelejere, leico, le pucasa Chega de cubano, a paulina, yuki Ay, cua seminte, mi linda, paloma, ande pa' ikatu A nacer, ay, cu, que la pico, pechante, masia, y cotande El que la suplivo, con boray, cu Chembara, cazanda, y puse, beima Oicua, pa' y temane, ingrata A las tres marian, dos, esa, bebe, ima Oicua, arupi, che, cambia, maja Chenday, cua, beima, ma, e payapota Chega de cubano, a paulina, yuki Ande a más día, leico, me ingrata Chelejere, leico, le pucasa Chega de cubano, a paulina, yuki A y potans, te laicuá Le pones, un oye júa Ley bote mija, ajijúa Oicumba, selegüí Que mami hoy, 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 hoy Gue, mi Ya, yo, que vale, cueto, ribe Te amo que omirza el pepe, pero saca a mí A ema la cueva hoy, pete y se pula heipe Nie emigual a nie tepe, y piru mande yo te Siare coiño a tupe, siar a moja que pepe A guira ese upepe, a ni se ne amo cani A guira ese upe, siar a moja que pepe Ipiru mande yo te La rega baby esa puipe, eres jojibete esa vipe A guira ese upe, siar a moja que pepe A guira ese upe, siar a moja que pepe A guira ese an tepe que pepe A guira esa puiño a tupe, a me ema la cueva ¡Suscríbete al canal! 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 Cerecha, vive apuntada, sin sentido a vivir Añe esa ñoreí, aporando un deje Aepamamo eime, se conoce un yaramí Hoy miramos mis y mí, se la vijuga de ir a caer Añande ayerure, ee, yumí, yel, yamuá Selepito jeipa, kong ambas uñaña Reheja laguese ari, ne pone umi aja Máirá picor a caer, go mundo pelo yujú Ha imposible no hay un roguesa, y püe mi be Con la nequaparece, la hija tuve y viajar De ser roza, roguesa, a un pelas en triste ser Aunque en dereco a doi, baisa y te pago adorar De potires que se acuidaba, por no hay que ababer un gai Y hay fe, guisaño, mi, de ser roza, a un jetún Gojana, añeñando, momureten de jegui Ikatungo, upensahawi, aguaje, mire, y me jabe Daya, mi, cutori, paver, de potirá, etuye No calma, covila, oikoba, se ultima Causa, si, lo, se camba, de hegui, se tine Será el huramoweteri, y biturena e llevale Será el huramoweteri, y biturena e llevale Ser en la bemoaje, que tome, penea, cua O, si, lo, con de camba, de hegui, se hui, o pata No vale, si, nada ingrata, con el fiel de la ecuja O, si, lo, con de camba, de hegui, se hui, o pata No vale, si, nada ingrata, con el fiel de la ecuja Música 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo